¡Hey, hey, hey! Escúchame un momentito. Cuando nosotros pensamos en transformación de estilos de vida, no nos damos cuenta de que en ocasiones tenemos unos comportamientos o hábitos que hacen que saboteemos nuestros esfuerzos de bajar de peso, ganar masa muscular, tonificar o simplemente vivir saludable. Hola, aquí Andrea Sandrana, soy Hey Coach y entrenadora y quiero invitarte a la nueva serie de videos Transformate. Esta serie de videos es gratis y se trata de seguir 15 hábitos para poder transformarte. Se va a dividir en 4 videos para llevarte paso a paso y que en cada uno de esos videos tú tomes acción. El enfoque principal es cambiar el estilo de vida para tener calidad de vida. Vas a aprender lo siguiente. En el primer video vamos a añadir 5 hábitos saludables. Segundo video, vamos a romper o eliminar 5 hábitos para así tener éxito. En el tercer video vamos a crear o adaptar unos nuevos hábitos. Y el último video te voy a dar 3 pasos para lograr una verdadera transformación. Y ese es de bono. Tendrás acceso a un grupo privado en Facebook donde estará toda la acción y sobre todo el apoyo. Estoy muy comprometida en ayudarte a transformar tu salud desde la A a la Z. ¿Qué estás esperando? Únete, es gratis. Lo único que tienes que hacer es registrarte en el enlace que vas a encontrar en esta página. Y vamos a tomar el control de tu salud. ¡Chao!